¿Lo del Real Academia de las Rimas fue más o menos en esa época? ¿Fue más adelante? ¿O cómo fue ahí que te involucraste que tenían un grupo entre barraperos? No sé si gustas platicarme algo de eso. Sí, pues mira, fue como en el... también más o menos por esa época, como en el 2009, 2010, haz de cuenta que estaba la triple R y luego ya lo de la regla Academia de las Rimas, pues era un proyecto que tenía este Babu con los de la artillería, con Maygas y con Eric Santos. No estaba muy seguro en sí quién lo inició, pero total, nos hablaron a mí, al COI, al COI Cifuentes, el arsenal de rimas, a mí estaba otro vato de dictadores que te decía Gary. Es que hubo como que hubo como dos generaciones en la Real Academia de las Rimas, porque la primera, la original, pues fue Jabu, fue este... Santos. Darius todavía no está ahí. Darius también, y luego como que no sé qué, valió que eso, ¿verdad? Valió que eso ahí, y luego después dijeron, no, vamos a hacer la Real Academia de las Rimas otra vez, y ya nos metimos ahí varios nuevos, o sea, como dos o tres, pero se cebó ese proyecto, porque creo que ya después el cártel de Santa firmó con BMG, con Sony BMG, y ya se cebó, y ya se quedó tirado de león, se quedaron las rolas ahí, se me hace que subieron, las subieron al internet o algo así. Ya no supe, creo que sí estaban ahí, y ya, total, ya agarraron, y ese proyecto, pues se quedó ahí en la nada, o sea... Pues se llegaron a tocar en vivo toda la agrupación, o sea, si te llegó a estar como que algo en el proyecto. No, porque era, no, ese proyecto no salió. No salió. Donde yo, donde en las canciones que yo salgo, no se llegaron a tocar nunca en vivo, porque pasó muy rápido, o sea, haz de cuenta que se hizo en las rolas, y apenas, ya íbamos con cuatro o cinco rolas, y de repente salió que, no, que Cártel de Santa ya se iba a dedicar más a lo suyo, y ya, pues se quedó pendiente, por así decirlo, pero ya después ya pasaron otras cosas, o sea, ya ahí se quedó en la nada, literal en la nada, nunca toqué con ellos en vivo ni nada. ¿La siguiente etapa después de esto ya estuviste como solista, o ya fue cuando sacaste el disco con Millonarios, y se hizo toda la, la, este, pues la unión, que vi que, que se decidió poner los nombres por separado, de que W Corona y Millonario como para no juntarlos como con grupo, y fue el primer disco que sacaron, ¿no? Sí. Ajá. Sí, este, ya, sí, ya la siguiente etapa fue esa de que, de que nos acercamos ahí con Babilonia, este... ¿Ahí cómo se dio esto? ¿Ustedes ya se conocían de antes? ¿Ya estaban haciendo rolas? ¿O cómo se conocieron ahí tú y el Millonario? Sí, Millonario ya la, ya lo conocía yo, porque el vato cantaba con, andaba un morro de ahí de la colonia, y el vato cantaba con Millonario, ¿verdad? Tenía un grupo que se llamaba Vector Lírico, y haz de cuenta que yo lo conocía al Millonario, y este, y cotorreamos, y ahí el vato estaba improvisando, y ahí él graba con los líricos de guerra, y luego yo también graba...